...preferencia, pero alucina canciones para el italiano, un amigo, por ejemplo, Amiga Tú, viene con Armando Hernández, igualmente Amigos con Derechos de Llanes Castaño, Amiga de Maílo Ruiz, Marco Antonio, solicitamente más que tu amigo, dile a tu amiga canciones para un amigo, es un candelómetro, ustedes también las pueden sin preguntar, las pueden en el programa más bien, a través de 3, 16, 4, 70, 40, 83. ¡Ah!